Bienvenidos a Cocoptero, estos son... El sky beam, el rayo de luz que apunta al cielo que sale del hotel Luxor en Las Vegas, el que tiene forma de pirámide, atrae a tantos insectos que ya se hizo un mini ecosistema ahí, con especies de polillas, murciélagos y hasta búhos. Originalmente los humanos de la película WALL-E iban a ser unas masas sin forma, y hasta el último de la película se iban a revelar que en realidad eran los humanos después de los estragos de la gravedad cero y el paso de los años, pero mejor se quedaron con esa forma robusta que conocimos. Algunos castillos clásicos en Japón tienen pisos que fueron diseñados para que hicieran ruido cuando alguien los pisara, para evitar que alguien se metiera sin ser detectado, ni siquiera un ninja podía pasar por ahí. La mochila que carga el llamado niño de la mochila, que se hizo famoso haciendo el paso de baile Flossing junto con Katy Perry y otros artistas, no está vacía. En esa mochila siempre carga una botella de agua, spinners, un cargador y audífonos. Se dice que le ayuda a mantener la estabilidad al realizar el difícil baile. En la Universidad de Harvard tienen un lugar donde guardan muestras de pigmentos, incluyendo unos muy raros que contienen pedazos de insectos ahora extintos, metales venenosos y hasta partes de momias. ¿Eres de los que se siente estafado porque las bolsas de papas contienen más aire que papas? En realidad ese aire es nitrógeno y sirve para que no se oxiden tan rápido las frituras. Además la bolsa está inflada para que no se aplasten. A pesar de que la fama de Batman comenzó cuando salió su primer cómic en 1940, su primera aparición se dio en Detective Comics número 27 en 1939. Existe un tratado espacial que prohíbe a todas las naciones tratar de reclamar la posesión de la luna. Nadie puede ser dueño de la luna. Las serpentinas enlatadas que se usan cuando la gente festeja algo son usados por los militares en todo el mundo para revelar los hilos invisibles para detonar explosivos. Las serpentinas se quedan sobre los hilos, pero no son tan pesadas como para accionarlos. Una cucharada de materia tomada de una estrella de neutrones pesaría lo mismo que una montaña completa del planeta Tierra. Crayola significa tiza aceitosa. Viene del francés Cray, Tiza o His y Ola de Oil, aceite. Para grabar el video de Queen Fat Bottom Girls, chicas de trasero grande, rentaron muchas bicicletas para que las usaran modelos sin ropa en una carrera en el estadio Wimbledon. Cuando la compañía de renta de bicis se dio cuenta para qué las habían usado, obligaron a la banda a comprar todos los asientos. Se descubrió que ha habido pandas que fingen estar embarazadas para recibir más comida y trato especial por parte de los humanos cuando están en captividad. Las galletas con chispas de chocolate fueron inventadas en 1938. La tortuga gigante de las Islas Galápagos no recibió un nombre científico durante 300 años debido a que no pudo llegar a que la clasificaran a Europa porque los inteligentes marineros de los barcos se las comían. Aparentemente sabían muy bien, incluso el mismo Charles Darwin las probó alguna vez. En Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, la expectativa de vida de un soldado soviético era solamente de 24 horas. Hacer ejercicio regularmente puede atrasar el envejecimiento del cerebro hasta por 10 años. Nguyen Thi Pong Tao se convirtió en la primera vietnamita con una fortuna de más de mil millones de dólares. Esto fue gracias a su idea de que el personal de los vuelos de Vietjet Airlines sean mujeres en bikini. Las vueltas completas de las montañas rusas tienen forma de gota al revés. Si fueran completamente circulares, someterían a las personas a más de 6 G de fuerza, lo que les causaría fuertes lesiones. En el 2012, el monstruo come galletas mencionó en un episodio de Plaza Sésamo que ya se tenía que terminar el rumor de que se iba a cambiar el nombre a el monstruo vegetariano y que iba a dejar de comer galletas, porque si no dejaban de esparcir el rumor, se iba a arruinar su reputación. Las almendras y los duraznos pertenecen a la misma familia de plantas. En el 2008, en Austria, se descubrieron unos sostenes que datan de la época medieval. Los hicieron hace más de 600 años. De acuerdo a una ley en China, todos los niños mayores de 11 años deben plantar por lo menos un árbol cada año. Esto se promulgó por la grave deforestación del país. Entre 1900 y 1920, jalar la cuerda o la soga fue un evento olímpico que entregaba medallas. William Shakespeare, además de inventar palabras y hasta nombres, también popularizó la frase romper el hielo. Milunka Savic se enlistó en el ejército serbio haciéndose pasar por un hombre. Peleó en la Primera Guerra Mundial y quedó lesionada en por lo menos 9 ocasiones. Sin embargo, capturó a un total de 23 soldados búlgaros ella sola. Los dientes de los caracoles son el material natural más resistente que existe. Puede soportar presiones tan altas como para convertir carbón en diamantes. Así es, los caracoles tienen muchísimos dientes pequeños. La escena del desembarque de Normandía en la película Rescatando al Soldado Ryan costó más de 12 millones de dólares y se utilizaron 1500 extras. Está considerada como una de las mejores escenas de batallas en la historia del cine. El escritor Joe Hill estaba tan determinado en que nadie supiera que es el hijo de Stephen King que su propio representante lo supo hasta después de 10 años de haber trabajado con él. A pesar de que solo hasta los últimos meses alcanzó la fama mundial, el juego Fortnite fue anunciado por primera vez en el año 2011. Pero por retrasos y tiempo de pruebas, fue lanzado hasta mediados del 2017 y a pesar de que ahora es gratis, muchos lo compraron en preventa ya que fue anunciado como de paga. El 90% de todos los científicos que han existido están vivos actualmente, eso quiere decir que antes había muy pocos científicos. La luz que emiten 200.000 galaxias hace que nuestro universo tenga un color beige o crema. Dos científicos le llaman a esto el late cósmico. Los peces también tosen. El diseñador de videojuegos Will Wright se inspiró para crear el popular juego The Sims después de que perdió su casa en un incendio. Quiso crear un juego que emulara la experiencia de tener que construir su vida desde cero nuevamente. Los humanos somos la única especie que podemos lanzar objetos con buena precisión. Aproximadamente el 4% de todo el queso que se hace en el periodo de un año termina siendo robado. Supongo que cuando la gente toma pedazos en el supermercado o quién sabe por qué. La reina de Inglaterra puede invalidar cualquier ley que se le antoje e incluso puede elegir a un primer ministro nuevo. Hasta puede declarar la guerra a otros países, así que no solamente está de adorno. La receta del pan francés existe y se prepara desde antes de que existiera Francia. A mediados de los 60's la muñeca Barbie Pijamada venía con un libro que se llamaba Como Perder Peso. Uno de los consejos que incluía ese pequeño libro era No Comer. Un consejo muy malo para personas que no están hechas de plástico. El cubículo de oficina tal y como lo conocemos fue inventado en 1968 por Robert Probst para brindar privacidad social a los trabajadores. Cuando el músico Sun Ra ofreció un show una vez en un hospital psiquiátrico, animó a un paciente a hablar por primera vez en muchos años. El paciente caminó hacia su piano y exclamó, ¿a esto le llamas música? El retirado basquetbolista y actor Shaquille O'Neal es dueño de 150 autolavados. Existe un museo de la mala arte. Está ubicado en Somerville, Massachusetts, Estados Unidos y como su nombre lo dice, en su interior hay una colección de arte que es considerada muy mala. Cuando fue prohibido el alcohol en los barcos de la marina estadounidense en 1914, hicieron una última fiesta e invitaron a barcos de otros países a unirse. Pocas semanas después muchos de los invitados a la fiesta se convertirían en rivales cuando se desató la primera guerra mundial. En realidad los persas inventaron las gaitas, no los escoceses. Susan Collins, la autora de los libros de Los Juegos del Hambre, también escribió Clarisa lo explica todo. En el 2017 se confiscaron casi 25 mil huevos kinder en las aduanas de Estados Unidos. Esos chocolates con juguetes en su interior están prohibidos en el país norteamericano. Hay abejas azules, se llaman Silocopa cerulea y no construyen panales de miel, prefieren vivir dentro de troncos de árboles y habitan en Asia. Cleopatra mandó a hacer un labial rojo especial para ella, hecho de una mezcla de hormigas y cochinillas molidas, que dan el perfecto tono de rojo. Existe un símbolo para enfatizar una frase o un mensaje sarcástico, tiene forma como de espiral con un punto en su interior y se llama Sark Mark. Y creo que lo necesitamos desesperadamente, es algo que le haría muy bien a internet. Espero que se vuelva a poner de moda. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Hola, ¿cómo están? Gracias por ver estos nuevos 50 increíblemente geniales datos curiosos. Si les gustó este video, dejen su pulgarzote arriba y también suscríbanse, dejen un comentario también. Síganme en las redes sociales, en Instagram, en arroba Jorge Cocoptero, en Twitter, en arroba Cocoptero Tweets, y en Facebook, en arroba Cocoptero Datos, Facebook Cocoptero Datos. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción, para que lo sigan fácilmente, solamente con un clic de su mouse o de su dedo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.